¡Ves! ¡Habla, Fui! ¡Denla, Fui! No lo como, yo lo haría que hacer Yo me meto en otro video más de Chapina Trabala porque estamos en el comando de la Lucia Como ustedes pueden ver, primero ellos ya se van a poner la Lucia para su nuevo hogar entonces no hay folletón, no hay nada y como hay cara de comer a los niños hay que estar creciendo en el suelo a ver qué es así que espero que a ver qué está atrás de cama No, Cacho, ¿dónde están los zapatos? ¿Por qué más? ¡Ay! ¡Vamos a comprar! ¡Ey! ¿Dónde está el Chiriquito? No, ahorita... ¿Estás de atrás? ¡Ah! ¡Y Beatriz como patrona! ¡Yo soy bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡La que se Beatriz es nuestra patrona! ¡Ay! Papá, mire, Pedro, corre. Hola, mamá. Hola, mija. Ahí está, mamá. ¿No querés una sirvieta? ¿No querés una sirvieta? ¿No querés una sirvieta? Dice, ya no quiero más matas. ¿Ya encendió? ¿O no? ¿No querés una sirvieta? ¡No querés una sirvieta! ¿Ya has tocado? ¡No querés una sirvieta! ¡Suscríbete! ahí voy a echar a verte ahí eso me pasó el otro zapato viejo ¿dónde está? mire 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 iba a tener otro ayudante para que nos mire mire Jajajaja Matar y lo comemos Beatriz Jajajaja Pero como ya muerto lo comemos Pero como ya muerto lo comemos Este comal es mandado a Estados Unidos Esos comales no encuentran aquí No encuentran aquí No encuentran aquí Vamos Beatriz Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaj Jajajajajajajajaj eso lo deja chiquito se quiebra se compra su comal de barro ahorita y ya cuando se va se da ya a tu casa ¿y qué dijo la señora? ¿está feliz la señora? ¿y vos cómo te sentís? ¿te ve la mamita? ¿te ve la mamita? te ve la mejor pero mejor si no hazlo cabrita hazlo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!